¡Está muy bien, güey! Son esta vez mil refranes y mi sencillo bifrán La razón es que este viejo tiene el pavor de a cantar ¡Vamos! Y aquí me ves entregado con la ilusión de un chaval Papá, tiembros, billetes de coplas Estas coplas que nacen en traí Y que son el sentir popular Y otra vez cantando me tiembla hasta el alma lo mismo que ayer Y otra vez soñando como el primer día que nunca olvidé Pasarán los años y aquí en esta tierra que me vio nacer Cantaré pidiendo que taza de plata tú vuelvas a hacer Mica y chiquito no mire pa' atrás No siga dormido, levántate ya Quiero ver tu paro viviendo a la lucha lo pobre que ves No quiero ese paro por el que su llora y en tu padecer Quiero ver el cielo pintar la caleta en tu atardecer No quiero esa gente que a ti tierra mía te pueda ofender No quiero chiquilla que tú sufras más Quiero verte a la lucha de espuma y de sal De espuma y de sal Ha sido la presentación de...